Música Buenas noches, buenas noches, bienvenidos al chichismógrafo, bienvenido Ah, gracias, Chela, pensé que ya me iba a ir No, no, ¿cuánto tiempo hicimos con la pitaya? Hoy, pues la pitaya es la que tiene la mayor parte del programa porque tiene más acciones Ah, es la mayor Me lo ven como se meten Nadie se mete en tu sección Ay, pitaya Y están bonitas, ¿eh? Sí, están bonitas Esto es lo que quiero saber, tú ya estuviste con la pitaya No Proyectos, proyectos, proyectos No, no, no Te vi que estaba inundada tu casa ¿Te acuerdas? Así Y me inundaste con tu choc ¡Ah! ¡Barbaría, pitaya, no te asentaste, por favor! Oye, ¿y a Chela no te le puede evitar? No, yo no tomo, mi vida No tomo Yo te voy a acompañar porque no tomo de verdad porque me quitaron mi riñón ¿De verdad? De verdad, los de Copern me lo quitaron Y no me lo han querido devolver hasta que yo te pague mi pantalla Me siento ahorita anexado No, porque... De verdad, Chela, me siento anexado Y cuando la anexada fui yo, me metieron porque me tomé un perfume Ya no tenía alcohol, ¿no? Me tomé un perfume de abog Sí, porque cuando tenías así privados de así del tiempo ¿Cuánto lo estaban vendiendo? ¿Verdad que sí? ¡Sensadísimo! Y la botellita, la chatita, 600 Y había el pendejo que lo compraba ¿Tú lo compraste? Tengo amigos pudientes que me lo invitan Eso sí es lo bueno de trabajar en bares antes de que te haces De verdad Pues bueno, bienvenidos al Chichismógrafo Hoy tenemos al Bosch Antes de empezar, obviamente, quiero envadir la publicidad Las mejores tazas que puedes encontrar Las tazas de Doña Chela Tú las vas a hacer porque estoy vendiendo tazas ¿De verdad, Chela? Iba a vender medias, pero me valvoreaban mucho Así que tazas, si tú quieres tu taza, 150 nada más Y te la llevo hasta la puerta ¡Qué barato! Baratísimo, mi vida, baratísimo Para el día del niño le pusimos chocolate Pero como yo no desayuné cuando la llevé Pues me comí los chocolates Pero llegó la taza, llegó la taza Y quiero invitarles una obra de teatro Que vamos a tener, Requete Bonita Este 29 de mayo En el Centro Cultural Olimpo Que se llama Los Monólogos del COVID ¡Qué rico! ¿Solito o qué? No, voy a estar con Ischayita Es una TikToker Ella Voy a estar con Juan José Chacón Que es un actor así del cine Que ya esto me dijo Ay, yo estuve con el Bosch en el Hanalpecham En el Hanalpecham Y aparte montamos una obra de circo Ay, no me acuerdo De, 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 sí Algo así me dijo De fantasio Ahí estamos platicando con él Y está Jimén Herrera ¡Ah! Jiménita Herrera Vamos a estar ahí en el Olimpo Nada más quieres que comprar tus boletos En tusboletos.mx 100 pesos cuesta ¿Alguna? Tenemos presencial Es streaming Sí, presencial y streaming ¿Dónde van a estar? Estamos en el Olimpo El 29 de mayo A las 7 de la noche Así que ya lo saben Y quiero pues obviamente Anunciarles que voy a estar El día de mañana En el nuevo Oasis Así que no se lo pierdan Mañana un show Re que te bonito Yo eso digo todo Es mi show Pero es el mismo ¡Ah! No, es que se va de mi totón Voy a salir con vestuario nuevo Ah, y el 10 de mayo Quiero recordarles también Que pues si tú quieres Regalarle algo a tu mamá Y no hay mucho dinero Yo te puedo Así es el 10 de mayo Yo te saludo a tu mamá ¿Ah sí? ¿Ah sí? Pero en buena onda En buena onda O sea, después yo le llevo Sus canciones y todo eso ¿Ah sí? Bueno, ¿qué hay que hacer, hijo? Porque no hay dinero ¿Qué necesitas? Pero prefiero disparar O sea, gastarlo ¿Cómo se dice? ¿Qué? Desfilfarrarlo Desfilfarrar El dinero En cosas innecesarias Por eso ahorita los artistas Están buscando la manera Como gastar sus centavos Ganar sus centavos ¿Qué necesitas? Ya no hay tanto show Ya tienes que buscar La manera que te vean Pero por eso El artista Cuando tú no sabes ser artista Regala su trabajo Haciendo ¿Qué vas a hacer? Yo voy a regalar mi trabajo Oye, vos Bueno Quiero que la verdad Agradecerte porque estés aquí Vamos a empezar el chichismógrafo Por favor Te vamos a hacer una serie de preguntas Son 80 preguntas que tengo acá Lo que vamos a hacer En un minuto Lo más rápido que puedas hacer Es pregunta lo primero Que se te venga a la mente Porque pregunta lo primero Que se te venga a tu chich Es otra cosa ¿Verdad? ¿De verdad lo viste con mi nieto Octavio? Es que estaba enfermo cuando yo lo conocí ¿Y tú lo curaste? Sí O sea, tu pollo es milagroso Bendito sea Dios Ya lo cogea Un saludo a mi nieto Octavio Su problema fue que cada rato Se caía de la moto Ya no podía cuidar ¿Y tú lo recogías? No, ya no podía Ya no Ya me dejó volar No, pero él empezó hace mucho tiempo Con Octavio Y entonces Por eso lo pregamos Así no que se lo haya hecho Espero que no La verdad No, no, no Es porque no es lo mismo Ah, que seca su pollo Es pesado, es pesado Como su abuelo ¿Nombre? Nombre Completo Sí, claro Eduardo de Jesús Salazar Rodríguez ¿Edad? 28 ¿Dónde naciste? Mérida, Yucatán ¿Cómo se llaman tus papás? Felipe Salazar Cano Marta Rodríguez Tejado ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos? Una ¿Cómo se llaman? Mónica Salazar Rodríguez ¿Cumpleaños? ¿De ella o mi? No, el tuyo 13 de octubre del 92 ¿Dónde vives? ¿En Colonia o? Colonia, Colonia Mulsay Mulsay No es cierto No vives en Mulsay Vives más allá de las Mulsay Ay, bueno Es que si digo Campestre Capaz de que me asalten ¿Ves el Conalep? Yo las me suben más Como la ardilla ¿Ves el Conalep? No, ahí crece Ahí crece Ah, es verdad Ahí ya lo crece Entonces, ya vives en Mulsay Mulsay Ya mejoraste Hijo, ya te estás acercando Poquito Y el fraccionamiento Ah, que pesada Jardines Nueva Mulsay Ah, Jardines Teres Y la tercera De la medicina Así que ¿De niño qué querías ser? Es veterinario Veterinario Pero en la vida Sí, sí Pero en la vida Me dio Ahorita que subiste Compita Ya no sentiste Tu vocación Así que quieres estar con él Me dio como un aire Decir Salta Willy Salta No, lo digo Porque es media mula Es pesada ¿Cuál es tu signo? Libra Libra Muy bien ¿Cuál es tu color favorito? Azul Azul ¿Cuál es tu hobby? ¿Hobby? ¿Hobby? ¿Qué te gusta? Cocinar Cocinar No Hobby es lo que te gusta Que no sacas algún beneficio Ajá No, no Hobby es Le puedes sacar beneficio No, no Porque no es hobby No, porque si no No le tienes que sacar beneficio Hobby puede ser Mi hobby es Salir a brincar a la puerta de mi casa Y no hay ningún beneficio Pero cuando sí ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Y cuando le sacas beneficio? Pues un hobby con beneficio ¿Cuál es? No sé No sé ¿Cuál es su hobby? Bueno, explica Ya estás pedo Tú, Dios mío Ahorita con poco Ya perdiste la práctica Mi hobby es la cocina ¿La cocina? La cocina ¿Te gusta? Me gusta Allá tienen que dormir Pero bueno ¿Animal preferido? León Elefante León y elefante Puede ser león Que parezca elefante Porque el león no es como lo pinta Animal que no te gusta Los insectos Los insectos Así las cucarachas La víbora No No, no te gusta Un alacrán tampoco Te picó un alacrán Cosas peores Pero no te voy a decir No te voy a decir Sí ¿Color que menos te gusta? Negro ¿Ah? No, me gusta el negro ¿Sí te gusta? ¡Cauch! 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 No, es oferta bruta Ay, Dios mío De verdad Este en rojo Rojo Este, ¿practicas algún deporte? Practicaba ¿Sí? Este, en básterbol ¿Básterbol? No eres así muy alto que es Por eso no lo estoy practicando Ah, muy bien ¿Comida favorita? Empanizado ¿Comida que más odias? Mondón Mondón ¿Artista favorito? Este, uno Los que quieras Arjona, Emanuel Este Arjona y... Juan Gabriel ¿No te gusta? Ah, Juan Juan Gabriel ¿A qué te dedicas? A... Artista Artista ¿Último año que estudiaste? La universidad Ay, qué tal pesadero ¿Te consideras gordo? Es de los pocos que han estudiado ¿Te consideras gordo o flaco? ¿A comparación de quién? A comparación... Bueno, después, ¿eh? Como si de serio Yo creo que éramos flacos, ¿verdad? Este... Bueno, éramos flacos ¡Gordo, gordo, gordo! No estamos ni de gordo No vamos a pensar que eres pavo No, no seas gordo Estás hermoso Sí Es diferente Estoy... Es la buena vida Así es Porque fuera mala ¿Cómo estarías? Dejado A mí yo la primera vez que... Yo la primera vez que llegué Me dicen Pichulín, ¿qué gorda ahí estás? Por lo menos tengo que comer Le dije ¿Sí? ¿O no? Así es Somos... La gente rica Antes era la gente gorda La gente pobre Así es flaca Ahorita Pero no vamos a hablar de esas cosas Pero no... Pichai ya tiene mucho dinero Pichai ya es multimillonaria De ver... No tengo que ser la dueña del canal de Taco de Ojo ¿Cuándo y quién te dio tu primer beso? Este... Mónica en la... En tu culo Mónica en la primera Mónica en brazamontes No, no, no No existía No existía Pregúntale ¿Tuviste 15 años? Sí ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? Así con champesanas y todo Sí, sí Ay, qué bonito Cuando todavía se prestaba el... Ay, el de la... El de los... Club de Leones No, no, no El de los... El libanés No No, este... La sala de Pizamontejo ¿Cuándo? El del aeropuertuario El que está frente al burger Quinta ahorita Del... Del... Del Echades ¿Cuál? ¿El jardín Coca-Cola? No, al lado había... Enfrente había... ¿Dónde está este...? Ay, el sindicato de aeropuertuario Ah, allá fue Allá fue Ay, mira que está contigo ¿Pepsi o Coca? Coca ¿Golosina favorita? Ay, ¿Golosina favorita? Sí, así que el dulce te gusta más El chocolate El chocolate El chocolate ¿Te gustan obras o mujeres? Mujeres Muy bien ¿Película favorita? ¿Ahorita? ¿Cómo que ahorita? No, me estaba preguntando Ah, si está preguntando algún hombre Ah, ¿Cuándo? No voy a contestar, la verdad ¿Película favorita? Secreto de la mota Ay, son muchas películas favoritas Así la que más veas O la última que viste Dije, esta me gustó Ay, me gusta mucho Hércules 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 Ah, mira que bonito Disney ¿Te cae mal alguien? No ¿No? Eso es un live Suena un live A mí son un chingo de gente Más da un beso ¿A quién? ¿A quién quieres? Ahí está, para ti, Octavio Dice acá ¿Alguna vez te has accidentado? No es cierto Ya van a decir muchas cosas Que el pobrecito Mi nieto Octavio Netflix o live Netflix ¿Alguna vez te has accidentado? Sí ¿Qué te pasó? A los cuatro años Mi papá Me enseñó a manejar En el kinder Y me dijo acelera Lo aceleré ¿Cómo en el kinder te enseñó a manejar? En el kinder a los cuatro años De verdad, ¿Tomperito qué sientes? Se echó a perder el carro Estaba en el kinder Y me dijo acelera Para que chicas no se quemaran El motor Aceleré Y era un chamaquito De cuatro años Me voy para abajo Jalo la palanca Y me voy para adelante ¿Y qué pasó? Me rompe acá la rodilla ¿Y el carro? Roto, sí Partió la madre Ay, por cuatro años De ahí fuiste al estrellato casi De verdad Sí ¿Materia de la escuela ¿Qué más te gustaba? Este Este En español ¿Dulce o salado? Este, dulce ¿A quién la miras? Ay, porque De quien sea ¿A quién la miras? A la gente que te mueve el corazón Como debe de ser ¿Perros o gatos? Ay, mitad de mitad ¿Mitad de mitad? Así te gusta todo ¿Mitad de mitad? Sí Ahí está, así te puede gustar Le gustan las cosas a la mitad Cuando vas al baño ¿Llevas tu celular? Sí ¿Quién es tu abuela favorita? Chela Muy bien Muy bien ¿Comer o dormir? Dormir ¿Eres alérgico a algo? No ¿Qué religión tienes? Católico ¿Crees en Dios? Sí ¿Camerón que se duerme? Se lo lleva a rocadiente ¿Tenis zapatos o chanclas? Chanclas ¿Has tenido sexo hoy? No ¿Tienes tu amor platónico? ¿Tienes tu amor platónico? Ay, sí Me gusta porque yo hago preguntas existenciales No me escutería como la pitaya Mi amor platónico Así que son muchas actrices De Hollywood Y así de mexicanas O yucatecas O yucatecas Octavio No, ese ya se lo digo Ay, así que me aporte Bueno, mi primer amor platónico fue Ariane Díaz Ariane Díaz Ariane Díaz Ah, no Mariana Mengle Una de Patito Feo Mariana ¿La que era? ¿La mala? De su clan No, de Patito Hasta me mandaron cuando fue mi cumpleaños El de peso Su foto Ah, para felicidad Ah, de verdad Ah, qué pesadez Dios mío ¿Parado o sentado? Ah, sentado ¿Haz una mueca? Ah Haz una mueca Ah, mira qué bonito Este, playa o montaña? Playa ¿Cones las montañas? No No, por eso entonces Fruta favorita La sandía La sandía ¿Cuál es tu canción favorita? Ay ¿Qué has hecho bajo? Este, apnea Apnea, cántala No consigo respirar No consigo respirar ¿A dónde descendí en que no estás? Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no estás Imposible respirar ¡Abravo, bravo! No la conozco Pues dice que es Es gargón, es gargón ¿Te gusta el reggaetón? No ¿Has perreado? Sí ¿Qué nombre le pondrías a tu hijo? Elías Elías ¿Estás enamorado? Sí ¿Te casarías? Sí ¿Lluvioso o soleado? Lluvioso ¿Has cambiado una llanta? No No, ya te quemaron No ¿Fumas o tomas? Tomo ¿Palabra que te definiría? Punto Punto diero, ¿qué te pasa? ¿Palabra que te definiría? ¿Versátil, tal vez? No 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 Porque sabe mucha Ocioso Ocioso Curioso 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 Eso, ocioso es versátil ¿Qué te gusta de una persona? Ay, su corazón O sea, que sea Tengo el corazón Tengo el corazón Pues puede ser Está en forma de corazón Pitaya Lo que más odias Ay, la crueldad Muy bien ¿Eres supersticioso? Sí ¿Ya te bañaste hoy? Sí ¿Prefieres guapa y pobre O fea y rica? Piensa bien lo que vas a decir Piensa bien lo que vas a decir Ay, Dios ¿Cómo es? Guapa y pobre O fea y rica No, guapa y pobre Guapa y pobre, está bien ¿Por qué la cucaracha No puede caminar? Porque le faltan las patitas de atrás Ay, muy bien ¿Qué perfume usas? Este, náutica ¿Eres feliz? Sí Como debe de ser mi vida Muy bien Atención Ay, gracias ¿Cuánto cuesta la sesión? Este, son mil pesos Ok Me da mil pesos ¿O te puedes tomar Otra tequila? Ah, sí, se puede No, ahorita viene Lo mejor chulo Ah, todavía falta más Para arriba Falta una persona más Que te va a hacer La vida imposible Este pedacito Madrecito Pedacito Yo no, mira Ni te lo voy a decir Pero vas a sufrir De verdad Vas a sufrir Vámonos directamente A la siguiente sección Muchísimas gracias a todos Gracias a ti Vamos a la sección Con Laura Sandoval Vamos a la sección Vamos a la sección Gracias a todos Gracias a todos